gente bienvenidos a la decimocuarta entrega de preguntados con streamers o también en la sección llamada quién es más burrito ok tenemos el día de hoy a el militar cadete cabo el loco también conocido en el mundo de lampa como california que es muy antiguo general loco loco general loco loco y bueno antes de comenzar un grado de estudio loco que hasta dónde llegó tu en tu vida octavo ciclo de carrera de ciencias de la comunicación ahí hasta el octavo y lo dejaste en el octavo lo dejé en la octava porque soy tryhard a la verga oye pues creo que ahora no después de porque maris y terminó el estudio o sea después de mar y tú eres la persona más letrada que ha estado en esta sección después de mar y en serio te ganó mar y sí pero es que su pregunta era la pregunta que lo atacaban era plan así como es azul el inglés pero vamos a comenzar no quiero rajar después vamos a hacer ahí pueden hacer la apuesta vamos a comenzar la primera pregunta del día de hoy es de arte cuál fue la pintura más conocida de leonardo da vinci obviamente fue la monalisa aunque la última cena puede ser este también catalogada como una de sus mejores pero el lunar de la monalisa a ver qué qué puede ser una estrella muerta una estrella una nueva estrella nada polo espacial o nebulosa agujero negro o neutrón una una estrella cuando muere se hace un agujero negro o una estrella de neutrones que se llama también enana blanca a la mierda pues ya tanto yo estoy inventando si la cierto a una porque si ya estoy en qué país está ubicado el volcán misty bueno estaría en japón si te vieras hablando de pokemon pero es como es de perú está de hecho en arequipa en las faldas del río misisipí ahí la metí a cualquiera a ver corona la primera elige tú cuál quieres que debería sacar vete por vete por ciencia con albert la verdad vale con albert cuánto es 9 por 0 más 1 yo creo que es la segunda y yo creo que también no obviamente es 1 todo un número multiplicado por 0 es 0 y más 1 bueno todavía le tocan está fácil está fácil la verdad que no me puedo quejar de momento que buscaba cambiar mérida en la película valiente en la película brave su destino su empleo su padre su hogar creo yo no me acuerdo mucho pero la viejita veía el futuro así que supongo que en algún momento dijo su futuro o que iba a ser una princesa y que ella quería salir a la calle su destino puede ser vale pues es no sé no me acuerdo mucho pero le estoy pegando voy dicho ahora se creerá luego que soy traejar pero tengo suerte cuando se dice que un material tiene un comportamiento elástico a qué se refiere cuando a bueno lo leí mal puede regresar a su forma inicial no puede resaltar inicial se rompe no pasa nada pues cuando puede regresar a su forma inicial como luffy esto no sé porque di one piece vino estudiado vino letrado bien la verdad quién quién lo diría de qué club de fútbol es el estadio anfield obviamente estamos hablando del west halam no no sé cómo es west ham unit real madrid anfield del liverpool hoy ni cagando le metí cualquiera no tiene ni idea yo no tenía ni idea vale segunda corona no mames va a ser el día que para te dije que si ganas te llevas 20 20 subs ah en serio yo pierdo si me ganas es el mejor de tres pero si me ganas te llevas 20 subs y si yo y si tú ganas no pues mi bravo no me haya un guacán ya está ya carajo vale elige 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 vete por deportes a ver deportes en qué equipo jugó luis suárez antes de ser trans para traspasado a europa e independiente santa fe santa fe de uruguay puta no sé no creo que sea river play no river play es de puta el club no es club nacional de fútbol me toca no mames cualquier cosa de deportes voy a cagar oye yo creo que esperame tu turno voy a poner música de mozart arrebatado dando vuelta en la hiper hola 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 como estamos como estamos en el perro oponente pero me voy bien jugar vale la mano boca no 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 dale atrás dale atrás ahí ahí ajá aquí está el premio web veamos es que está apagado esta cosa para cómo vas dos preguntas ya estuviste jugando ya jugamos una vamos a ver la verdad que tenemos un vídeo cuánto es 20 más 45 menos 30 20 más 45 de 65 y menos 30 es vamos empezando a la mierda como alinear tenemos corona dime tú la verdad que te gustaría que yo a ver saca hoy a tito que más o menos asemeja un poco de letras no lo que probablemente sea tu fuerte que área natural protegida es considerada la selva de los espejos parque nacional manu reserva nacional tambopata reserva nacional pacaya samiri o parque nacional jaguar selva de los espejos es tambopata obvio no es país hoy decimos está bien yo que yo no tiene ni idea hay preguntas si ya la oye y después están esas que también te toca te toca te toca a mi turno loco choncín vamos a ver tenemos ciencia hoy veo no suena nada no sé por qué cuál es el resultado de la suma de la siguiente suma 35 más 65 es obviamente 100 el estudio no suena nada seguro tienes en modo silencio no más o sea el botoncito de al lado ahí va a vale 100 vale entretenimiento que es por lo general el más fácil como se llama la hermana de thor no mames en el mundo de mar puta cómo se tiene hermana ella man mantis sobe catar catara que la catara era de avatar creo no la de agua era corra corra cuál cuál es la selva más extensa del mundo obviamente estamos hablando de la amazónica es esta fácil ya que las extensiones llegan desde brasil hasta algún punto de tanzania ya lo voy a meter comentado de su cimentado sí tú cuál cuál crees a ver qué tienes mira anda con tito geografía está bastante chill y ya ven con tito cuál es la provincia más grande de madre de dios estamos hablando de tambopata si no me equivoco tambopata pues tambopata efectivamente donde puede formar el rico sur y de ojo una corona cuando toca corona es que puedes responder de una ya eh qué opinas hector 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 historia es muy fuerte no me diré en algo cuántos periodos tuvo para acá estuvo tres puchas eran dos ni cagando ok aquí se remonta carajo como 2-0 aquí se remonta miércoles aquí se remonta a ver nada más que me salga nada más sus partidas no 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 hay uno ahí está ahí está allá suena historia quién era el rey del imperio carol y carol carlomagno te imaginas te voy a hacer caso veamos si eres un buen compañero de carlomango carlo carlomagno en la mitología griega quién es el dios de las dos caras es no acuerdo ah y agrega el dios de las dos caras ares no es que ares es el dios de la guerra jano échate tampoco yo creo que es que voy a hacer un post porque creo que más te suena jano quien dije si la verdad es que no tiene ni idea hay uno ya medio pendejo así es el diseo lo conocía a ver quién será el diseo quién será la mando yo como se vea que y estuve practicando cuando ni grab para que la gente no porque que vayamos dos cero ciencias qué tipo de respiración tiene las medusas qué tipo de respiración cutánea a branquial pulmonar eh verdad pues las medusas como se branquiales pero como están fuera del cutánea supongo que por la piel ah si aves por la piel vale vamos bien de momento next sex arte en qué mes nació alfredo bryce echenique hechette que no me quedo buscando volumen a mi hueva enero julio julio puta la febrea y alias está nivelando el que daré no tenga la partida a su favor eche ni que nadie me suena de nada a la madre no ha salió hasta cambia vista abajo que hay como que un más bueno al costado el más hay un botón acá y medio al costado de la cambia y regresa nada más de página para que te salga no pues al costado del más ajá qué es eso ahí está salió 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 ok tu turno vamos te vas 2-0 quién es ese meme a ver a ver uy entretimiento cómo se llama mierda cantante de ironmith nunca he escuchado a ironmith cómo se llama el cantante es un hombre bueno hoy hoy no es hoy hoy no es joey kramer jim morris y jim morris no es steven tyler ahorita yuca me ha pasado eso me ha pasado eso de que me tocaban puras difíciles la verdad entretenimiento en how i meet your mother cómo leo escucha cómo le ofrece robin a ted su departamento ah no qué le ofrece robin a ted de su departamento un perro en whiskers las mejores pastas un bote de aceituna un perro bueno un bote de aceituna que no habiese un bote de aceituna ya ves ya se está nivelando tuviste un despegue excelente si la verdad que si tuviste un despegue excelente aquí vamos aquí vamos entretenimiento no quiero posibilidad de ganar a ver cerebelito ¿dónde es el sinónimo de lindo? yo está complicado es que no hay darick acá se pondría bonito bonito barriendo desagradable ya bueno esa es la real pregunta regalada pero también muy bien vamos a ver ciencia ¿cuántas áreas identificó Brockman en el encéfalo? a la mierda goles en el encéfalo el encéfalo está en la parte de medio central de la parte de atrás del cerebelo de la parte de occipital porque eso son las arterias es 52 a la mierda le pegó pero vamos vamos más de 52 quiso poner el número de Chile pues dime dale entretenimiento dale entretenimiento ¿cómo se llama el niño explorador de la película? ya no es eso ya este puta nunca la he visto loco no te creo si era obvio Russell Russell ¿pueden poner el chat en modo de motos please? hay unos dos que están que quieren joderla uy 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 vale yo quiero ganar justamente ahí está la 20 sub justamente si gana ciencia ¿qué color no forma parte del espectro de la luz? el espectro ¿qué color no forma parte del espectro de la luz? o sea ¿qué color no lleva el arco iris por ejemplo? ahí está vale ¿aspetiste ese experimento del espectro de la luz o no? en tu colegio no nunca a mí me hicieron hacer un volcán con sexo en la clásica no lo ayude dice en la serie de Big Bang Theory ¿cómo se llama la hija de Howard y Bernadette? ese no tengo así que se ha llegado no tengo mira esta bomba bomba no la madre casi vale 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 no sé qué tal hayas visto o de champa no hay manera de sacar nada deporte no ¿con qué equipo quedó subcampeón en la copa mundial de fútbol rusa 2000? ¿qué equipo quedó? ¿qué equipo quedó subcampeón? o sea el segundo en la rusa 2018 ¿no era Argentina? ¿qué me vuelvo? Alemania ¿contra quién? ¿contra Italia Francia? no me acuerdo weón Croacia Italia Francia Croacia Croacia era Croacia como alguien más me acuerdo sí sí historia del Perú según la leyenda urbana ¿qué cerro? ¿qué es el cerro? eh el cerro peinado una antigua eh mina cañet cañetana puta no tengo ni idea un cerro común y corriente un cerro encantado ya falló no mames weón bueno ese no tiene ni idea te están tocando te están tocando ese ni mi profesor lo sabe ese weón no sé no sé ni siquiera te sale como un tiktok ahí weón han hecho un tiktok preguntados qué loco sí 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 ok vamos a ver pero en el colegio ¿cuál era tu más tu materia más fuerte? por el luego de computación era espera espera contesta porque está que pierde el tiempo ¿cuántos equipos participan en los octavos de final de la UEFA Champions League? está difícil no jodas está complicada puta no sé 24 ah, 26 a la verga 16 de octavos 8 8 por 2 ¿cuánto de 74? vamos ¿cómo computación? ¿computación que te enseñaban? a mí me enseñaban 20 toma ex-edit y toda la vaina escoge escoge ya a ver anda con Albert con Albert Einstein ciencia ¿qué figuras son claves en el constructivismo? puta man la real chamba nomás tira tu tiempo tu tiempo no es que había dos tipos iguales y era uno o el otro encima ¿qué es el constructivismo? no sé ni cómo decirlo un curso del bañil algo así no sé a la bañilería historia del Perú ¿cuántos ministerios hay en el ejecutivo del Perú? ¿cuántos ministerios hay en el ejecutivo del Perú? pasa que eliminaron uno no sé qué año y quedaron 17 digo 19 o 18 a ver te refresco la memoria pueblo peruano antes de irme preso puta madre eran 18 me cagaron gente oye o sea tú sabes usar Excel claro yo sí te voy a hacer ecuaciones en Excel pero que único que me acuerdo y editar ¿cómo editas? ¿editas videos? sí o sea te editan en Flash en Adobe Flash ah no pero en Excel me mandaban a editar videos de YouTube ta madre historia ¿qué representa el cuadro? uy 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 mierda podría ser cualquiera sí ¿no? si me va a decir abstracto o sea yo puedo representar lo que quiera pero el que lo escribió tuvo algo el que lo dibujó tuvo algo en mente tu tiempo tu tiempo la libertad la libertad la libertad de mamá te voy a poner de guerra es que mira está libre está libre está que la punta ¿cuál libre? no 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 estaba sin sostanza la mujer ajá chucha ¿qué mierda? hay que ver guía talía Frozen a ver ¿cómo se llama la ciencia que estudia la conducta emociones y los procesos mentales? ah ah vale otra de chill ahora se viene la yuca vamos miércoles coronita a ver si tan hombre sácate un tito a ver si tan hombre geografía ¿dónde habitan las ballenas? no mames en el gimnasio sale qué pregunta tan la real regalada vamos empates Dari va es verdad no pasa nada gente ojo no qué suerte otra corona de una ya escoge tú ya es deportes a ver este hombre que sabe de deportes vamos a ver ¿en qué año empezó el mundial de fútbol? ah la tayuca puta madre no no es tayuca para mí ¿el 25? ah no es por descarte ah no 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 era así por descarte porque en los demás años eran prácticamente de guerra está en la primera y la segunda guerra mundial ah no sabía loco me agarró me agarró perdón next vamos a ver gente ojo coronita a ver de los peores que me va a causar si yo llego a hacer ahora deportes prácticamente gané porque es el más difícil que tengo a ver a deportes a deportes a deportes a ver vamos a hacer deportes vamos a ver ¿cuál de esos equipos ha ganado cuatro mundiales? a la mierda o sea sumando sus mundiales creo que sí Uruguay-Chile Uruguay ganó cuatro Chile de cero punta dale no alemania y Italia no tenía ni idea chucha Chile no me ha ganado ni un mundial no disculpen si ganaron uno no me acuerdo no sé casi nada de fútbol a ver arte ¿qué deidad ¿qué deidad apoya constantemente a Ulises en el regreso a su patria con su familia? deidad la deidad es una es en el regreso Ulises uff en el regreso a su patria con su afrodita podría ser Atenea Atenea si la sacó si la sacó estaba asustado vale 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 arte no mames no sé cómo se llama huevón no y vi la serie recientemente una persona que no se vaya como yo lo sabe perfectamente oda pues oda 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 fue que casteó personalmente a los de la serie casteó 28 curiosidades de One Piece ah bueno así la vio casteó escoge este Héctor Héctor historia si quien fue la primera mujer en viajar al espacio Ana Hathaway la actriz Sandra Bullock mierda es la primera o la cuarta Federica Monsín la cuarta no no es Rusia no es rusa no es rusa los rusos quisieron ir primero pero no fueron ellos no la madre es que el primero fue hombre y estadounidense pero ya después si valía ver ah cierto y ponían por la vena pulmonar que tipo de sangre circula what venosa arterial linfa todas son correctas pues no será venosa será arterial no ah vale uy miércoles cuando te ponen todas son correctas si también yo casi cuál es la reserva nacional que se encuentra en Iquitos al Paguayo Millana Manu Manu puta no tengo santuario histórico reserva de aves de extinción ah creo que en la reserva de no me dije nada atahualpa puta que en Iquitos me cagaban que habrás escogido oye en el colegio tú eras el payaso del salón yo era el payaso cuando tenía que responder yo era el payaso de qué libro de Harry Potter es esta portada concha está fácil si si creo que es Azkaban no si ahí metieron ahí introdujeron a los dementores de hecho más fan que fueron a buscar los españoles a Perú mierda conquistar sí weón conquistar oro y riquezas conquistar oro y riquezas podría ser la primera o la cuarta mierda ¿sí? sí la primera de hecho lo vieron como inversión ok vamos deporte cagaste ¿cuál es el deporte en el que no debes dejar caer la pelota al suelo? en todas ¿no? en todas ¿y el tenis no? ah no creo que si rebota no pasa nada el tenis choca vamos coge Héctor Héctor de nuevo ¿cuántas guerras mundiales han ocurrido hasta el 2017? sí un huevón a su pregunta más fácil subí más fácil sigamos arte ¿quién es el baterista de los Rolling Stones? ah la no obviamente mi hermanazo John Boham ese huevón ese huevón no fue se huevió se lo ha hueviado ese aún quería pero mira mira remonté oye alguna vez me ha remontado que huevada alguna vez a un profesor le ha pegado a un alumno en tu colegio la de personal social me tiraba manazos loco y yo estudia y si vos lo huevón no podía quejarse pero para era profesor o profesora profesora a la verga si las profesoras las vale verga son menos funables que son menos funables si lo saben creo a las profesoras si de hecho me acuerdo que en el colegio responde no tranquilo aunque no está fácil sí dime en el colegio todos teníamos tutoras ¿sí o no? sí sí que se encargaran de un salón ya entonces una profesora mi tutora le pidió prestado plata a una profe que mierda fueron creo que dos mil soles ya y nunca volvimos a ver ni cagando no regresó al colegio no la volvimos a ver quién sabe qué habrá sido de esa profe no pero recuerdo haber visto a la profe llorando por su plata en el colegio loco a nuestra tutora y nosotros en tercero secundario loco no bueno hay peores de que han hecho viste que lo de cuarto año a veces cuarto o quinto ya hacen su ya no sé empiezan a vender sus torrones parece de viaje de promoción ya hay veces que la tesorera a que le dieron todo se fue con la plata así y el hijo ya lo cambiaron de colegio ya puta no mames que Pokémon fue encontrado en un tronco bajo la lluvia Charmander que es bueno gente porque yo sé que estaba lloviendo pero no sé si era un tronco si es Charmander vale puta bajo la lluvia el pobre de fuego encima ciencias que raza de perro es este que es este no es un Pug es un Rottweiler puede ser por la cara si no es no tengo ni idea no es que Sharp es un Sharp es un lapicero que mierda es un plumón ese huevo parece en almohada streamer tenía que ser a ver historia no no quiero cuál fue la última la última cultura del Perú la última o la más antigua la última en descubrir o la o la claro puede ser cualquier a ver la última escaral no como la ah claro la última la última en desaparecer claro ese que es la última la más antigua que gafazo a ver quiénes son estos dos jugadores a ver sé que es Neymar pero el otro no sé bueno el otro no es Messi así que por y ni Messi Dybala entonces Dybala y Neymar Mauco y Vegeta historia cómo se llama el instrumento con el cual los incas hacían sus cálculos obviamente tenemos estamos hablando del equipo en el cual hacían sus este como es y ahora su calculadora científica a ver cuál arte arte contina vamos a ver contina me va a salir cuál de esas historias de vampiros fue escrita antes de Drácula crepúsculo no creo el beso plateado caramilla academia de vampiros caramilla caramilla es verdad no me crees que cualquiera sé que el primero y el último no eran bro a ver cómo se llama este polímata con qué es un polímata encima yo no tengo ni idea ya creo que es un cuadro así ok tiene cara de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel uh los dos eran pintores bots ah claro Miguel Ángel no fue el que de la última escena estaba que me voy a hacer un rato entonces vale es Leonardo da Vinci ah sí 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 Leonardo da Vinci pensí que era Coperno geografía qué forma de contaminación cae a tierra como lluvia lluvia ácida lluvia de verano nieve granizo pues no sé weón contaminación cae a la tierra como lluvia puta lluvia ácida pues nunca cae eso o sí eso existe si existe la madre lluvia ácida ¿cuál? la mentira no sé ¿qué? ¿qué mierda? el elemento es H ah ya hidrógeno weón me ponen toda la tabla me asusté que pregunta va a ser nombra a todos nombra sí weón no no wey mierda ¿cuál? vete con deportes deportes ya me nerfearon ¿cuánto midió una pista de atletismo? no sé no depende son 100 metros ¿1000 metros? ¿será un 1000 metros? no creo que sea más 800 ah no porque hay carrera de 1000 metros creo puto son 400 ¿cómo? son 400 pero que hacen dos vueltas y media ahora toca ahora toca ahora toca miércoles va ganando él tengo que ponerme las pilas geografía no quiero ¿en qué año ocurrió el terremoto en la ciudad de Yungay? más yo que esa mierda ¿en los 70? sí sí era sí era mi abuela me habló de ese terremoto a mí también pero no me acuerdo de los 70 exactamente ciencia que no quiero ¿cuánto es dos elevado al cubo? dos por dos cuatro cuatro por dos ocho multiplicado por uno ocho ya está ya vale está bien está bien ciencia a ver puta ¿cuánto es el doble? ya estoy estaba fácil estaba fácil te querían huevear pero no no pudieron sí 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 a ver escoge eh monzo 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 no quiero que avance ¿qué países llegaron a la final en Rusia 2018? a ver la ganó Francia sí Francia Croacia por favor dime que sí sí bien carajo se deshizo de deportes cuatro 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 arte ¿qué es el autor de la novela Tía Julia y la fiesta del chivo? está fácil no sé si es Mario Vargas Diosa Mariano Melgar ¿será Mario Vargas? sí sí era la Tía Julia pues se culió a la Tía ¿cuáles son los continentes más y menos poblados del mundo hasta el 2015? más y menos poblados la regala puta no sé sí pero que era la obvia si está de China ahí aquí vive en el mar aquí vive en Oceanía vamos el pez arte 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 ¿qué artista compuso el álbum Amor Amarillo? ala me cagaron Viru no ese no ese es de ese es Amor en en Jeringa ¿soba estéreo? no Gustavo Cerati ¿no es lo mismo? no sé creo que cuando se cuando se salió vamos cuatro cuatro solo te digo que estamos cuatro cuatro oye verdad el real la real la batalla de Burrito gente ¡uy corona! oye con deporte ya que es más difícil a ver si la quiero deshacerme de deporte de una ¿cuántos puntos hizo Perú en el mundial Rusia 2018? no ganamos ni un partido ¿puede ser? ¿o le ganamos un huevón? no sé no sé yo no sé creo que hicimos un punto de empate no más puta hicimos tres ni cagando ganamos un partido empatamos tres uff carajo ni cagando no me acuerdo puta madre vamos malito malito deportes ¿cuál de estas obras fue escrita por César Vallejo? el principito te lo juro que iba a poner el principito yo Paco Junque ¿no? sí claro ok vamos Paco Junque pero no por moda pucha coge ¿cuál de estas no conforma una célula? ¿aparato de goli? creo que es no sé si es ¿qué es eso? ¿cuál de las trompas de falopio? ¿el núcleo? ¿la fibra? las fibras claro esto no hay células vamos carajo me cagaron ¿qué tiene que ver las trampas de falopio? entretenimiento ¿cuál es la novia de Vegeta? ¿what? ah ya dije Vegeta tiene novia pero me acuerdo de Dragon Ball fue el amante de Vegeta vas a perder ¿de qué libro no es autor Gabriel García Márquez? Yuka ay mierda si engaño de soledad es Mario Vargas Llosa no no 11 minutos no está yuka 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 11 minutos oye el chat puro puro catedrático ¿cómo saben todas? ¿lo chicas tan emotes? no pues cuando cuando es tu turno es lo pone libre ah ok ok vale ahora tan emotes abran los chat háganlo si ¿en qué distrito de Lima se encuentra el parque del amor? voy a mirar flores ese sí lo sé porque yo vivo cerca uy doxeado vamos no doxeado mierda ¿cuál? pues vete por reportes que quieres eliminar ¿cuántos niños tenía Leonel Messi cuando debutó? puta no se pregunten aguanta ¿qué debute? 83 bien estúpido 17 no creo que 16 ni 22 porque para lo 22 ya era el rey ya con 17 vamos 17 tan joven ciencias vamos por favor ¿qué elemento abunda más en la tierra? obviamente el hidrógeno ¿cómo que el oxígeno? si hay más mar que ok vamos 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 tiene cualquiera más huevón es que el departamento del Perú es el equipo FBC Melgar no sé ¿de Melgar? ay que invencila esa pregunta ¿de Melgar? no joder no era no era no era no tengo ni idea pero yo también hubiera marcado Melgar me estaba hace un año regalado mod abran el chat para que para que olor arte a ver ¿cuál es el país multicultural no mames Perú ¿no? tenemos ahí combinado con un japonés con con español a ver uy corona se responde esta gano se responde esta gano gente por favor cerebro concéntrate historia ¿quiénes fueron los antepasados de los franceses? los romanos los unos los gutis los galos los gutis los unos no no es que los romanos ¿dónde? son los romanos creo los galos ¿quién son los galos? la madre que vámonos a ver carajo los galos me cagaron arte arte ¿cómo se dice débil en inglés? ¿cuál fue el ex presidente de la famosa frase disolver? disolver voy a disolver ¿quién fue? soledos ¿no? pero es que aquí no votaron por dictador porque lo votaron de dictador fue el único que disolvió el congreso estaba buscando a castillo yo también pero fue el anterior si no estaba a castillo era a pokemon disolver dale 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 ¿dónde se encuentra ¿dónde se encuentra Bolivia, Perú y Argentina? ¿cómo? ¿continente americano? bien estúpido esa pregunta somos europeos pero somos europeos arte ¿quién fue el cantante de la banda cool? freddie mercury así quiero que me toquen la corona historia ¿qué tipo de diseño posee el reloj de la cátedra de la ciudad de Iquitos? es contemporáneo no, mentira gótico a la verdad yo que sé un gótico culón gótico culoncito veamos puta madre estamos igual oye, sí tú contestas una bien ahora uff puta madre ¿cuál es esta mierda? ¿qué sería? no sé cuál es los veía siempre en comerciales pero no sé cómo se llama tiene que ser de vampiros rebelday es que tiene claro, rebelday rebelday es de vampiros pero, ¿de vampir dies? ¡uy, no mames! no jodas que le atiné no sabía no me acordaba que se llamaba así pero dijiste vampiros gracias a ver, carajo a ver, ¿qué escojo? no sé aleatorio ¿quién es el verdadero frankenstein? claro, frankenstein es el científico no el monstruo claro, claro vamos, carajo ¡tomadre! uno a cero ¡buy, te tengo que remontar! dale, manda la revancha toma tu revancha a ver manda la revancha vale, vale puta, ¿qué es eso? aguanta, creaste una tú, ¿no? eh, ah, chucha manda tú si quieres a mí me da igual sí, sí, sí otan M-d-ina ta madre, gente ¿qué es eso? a ver, conteste y te hago una ¿a quién se le conoce como el planeta azul? ¡a la tierra! hagamos speedrun cerebro ¡Vamos! Coronita Cosita, vamos Se obligó la pertenencia que era El padrino ¿Cuál de las 7 maravillas del mundo se encuentra Perú? ¡Chupichu! ¡Ok! Entretenimiento ¿Quién era el mayordomo de Mufasa? ¿Tenía mayordomo ese huevo? El mayordomo de Mufasa Timbón y Pumba, Kala, Sasu ¿Quién te cagame? ¿Quién es Sasu? El mono, el mono ¿Cuál es el nombre de la ex esposa de Lupin en la serie? ¿En qué serie? La serie de Lupin, hay una serie que se llama Lupin Igual no tengo ni idea tampoco, no sé cuál es Sofía, ¿no? O Claire ¡No jodas! Ni cagando Amigo, comenzó ya de una Me va a coger, ¿no? Si ganaste ya perdía Bonzo, Bonzo Deportes ¿Quién ganó entre Perú y Escocia? ¿Quién ganó? Chile Chile No vi ese partido, puta madre Ay, The Team Marine, The Doppin No sé quién ganó Perú, ¿no? ¿Sí? Se lo celebraba ahora No le tengo fe, carajo Ciencia ¿Cómo se llama la pérdida de la masa ósea? Se llama osteoporosis ¡La mierda! Es cáncer de huesos Ciencia Osteoporosis ¿Quién dijo dedícate a la ciencia, Morty? Rick Sánchez Amigo, ¿quién te pide la pregunta que le hacen? ¿Qué es eso? Ya sé, ya sé Arte ¿Cómo se llama estas columnas? Son las columnas romanas ¡No! Era muy obvio que era... Osea, hubiera sido muy obvio eso Me tenían que detener, loco Oye, ¿cómo este? ¿Alguna vez estabas escondido una mala nota? Así que te sacaste de 05 y no querías que tu papá lo vea Lo guardaba en mi cajón del cole, lo guardaba ahí Y a veces, este... Pasaban un mes, dos Lo hacía así Pero nunca lo encontraron así ¿Qué es esto? No, porque lo ponía literalmente bien escondido Bien escondido Puta, ni la droga También iba a ocurrirlo Tú nunca hacías eso de que veías un 0... Ah, ya, y lo convertías Un 11, lo veías un... Un 11, lo hacías un 19 Sí, pero... Es que... Osea, no lo hacía yo Lo mandaba así con mis amigas que tenía mejor letra Claro O de hecho, lo que se hacía y que hiciera más lacra todavía era Decirle a mi amiga que sabía firmar Osea, como sabía... Que firme falsa a mi... Como que... Ah, mi mamá sí lo vio Como que sí lo firmó La papeleta, la papeleta Es una pendejada, ¿no? Sí, sí En qué país está el cuadro original de Monalisa en Francia De hecho, no lo vimos cuando fuimos Después, entretenimiento pop A ver... ¿A qué juego pertenece la canción Fields of Memories? ¿A qué juego? ¿A qué juego? ¿Una película? Oblivion Oblivion War Invasion Stick War Legacy Oblivion, ¿no? No sé... No jugué ningún, ¿no? Oblivion es una película Ah, también Ok Este... Ya Me toca Vamos Verga, ya cagué, gente ¿Quién escribió la novela El Valle del Terror? Andrea Ferretti No... Andrea Ferretti Bueno Digamos que sí No, loco Si, mi profesor estuviera viendo esto, estaría revolcándose Bueno, en paz descanse, creo que... Un cagado... Un momento cagado de... Vine a mi colegio, ya estábamos en cuarto secundaria Sí Y cerraron nuestro colegio Nos quedamos sin promos ¿Cómo cerraron su colegio? Porque el colegio compartía institución con un instituto Y el instituto estaba pidiendo la... Todo el campus Y tenían que votar el colegio Entonces, recuerdo que estábamos todos con par cartas Todos nos votarán Jajaja ¿Mi cagado da lacra? Sí Y nos votaron Tenemos que conseguir colegio nuevo así O sea que en tu quinto año lo hiciste en otro colegio En otro colegio con la mitad de mis amigos Y con la mitad del presupuesto Ah, no mames, huevón Sí, estuvo horrible Vete por Tito Qué mierda Hoy nunca había escuchado que pasó eso ¿De qué país son originarios los completos? Ah, me estás de Colombia, ¿no? Los completos me suena mucho a la de Colombia O Chile Vamos a ir a Chile, qué estúpido A veces, yo pensé que era México De Chile, me cagaron Ok No, lo que pasó en mi colegio era que En una promoción El autobús se cayó Y murieron no sé cuántos alumnos ¿En la tuya? Sí, sí, no, pues en la mía no Pues en una que pasó por ahí O sea, eran unos 3, 4 años mayores que yo Tanto así que ya no dejaban hacer promociones hacia los demás ¿Por qué se ríen gente? Si se murieron, murieron niños Sí Se ríen ¿Hay latina? Mierda Mierda ¿Cuál de los siguientes autores es mujer? Salustio Plauto Tigreo Zafo 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 No sé Zafo Que se puede hacer a promujer El real Zafo Historia ¿Cuál de los siguientes personajes no participó ni estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial? HIT Nooo Miércoles No estuvo involucrado A ver Puta John Kennedy Si le pegó a un que mierda Vamos, vamos, vamos Historia A ver ¿Cuál fue la sociedad que destacó por el alto desarrollo de orfebrería? La sociedad No la cultura Chachapollo Chachapollo Chincha Chimu Si, creo que a este punto hablaban de lo mismo, creo La madre Vamos, vamos Vamos, carajo La cultura es Chimu A ver Mami, vamos 3-0 Así que yo, yo de hecho debería ponerme las pilas ¿Cuál de los siguientes no es un villano de Dragon Ball? Cell Freezer Megatron Bueno, Megatron Vamos, más preguntas así, porfa De hecho De hecho, Bills tampoco es un villano Solo para avisar Es un aliado Fue el actor principal de la película macho que se respeta Mierda 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 ¿Quién pues? Puta, no tengo ni idea Carlos Vilches Mierda Qué mierda Mierda Oye, pero Bill se presentó como... Ah, bueno, como que quería destruir la tierra Así que en teoría... Pero se hizo amigo Se hizo oro, pero... ¿Viste que salió Budokai 4? No, pero si, o sea que va a salir Sí, va a salir... Sí, güey, voy a hacer el real... Oye, es un tornado eso cuando salga Yo fijalo, yo fijalo, ojalá ¿Cuál es la ecuación más conocida y famosa de Albert Einstein? Yo me vi Oppenheimer Tiene que ver, o si sale Deportes, ¿cuál fue el primer jugador en marcar en dos finales de mundiales distintos? Ah, vale Era babá, pensé que era pelé, ¿eh? Yo hubiera puesto pelé La madre Digo, ¿quién será babá, huevón? O sea, tan viejo que ni lo conozco Historia No, no quiero tu video de mierda ¿De qué nacionalidad es el arqueólogo Julio César Tello Roja? Peruano, baby, un imbécil Ah, no, pero ¿qué es el lobo mayor que... Te lo resaltaban, te lo resaltaban A ver Eh, coronita ¿Cuál, cuál? Vale, pues no tengo ninguna, ¿qué tienes para elegir? Eh, eh, que quieras, si que quieras Ya, sí, detenimiento, es lo más fácil ¿Dónde queda la Universidad Científica del Sur? En Perú, feo, no sé También se habla del Sur, o sea, en Argentina puede haber ¡Uy! Y ahora se elige Mierda, ok, vale Deportes, deportes, deportes A ver, fue una fácil ¿Quién es Messi? ¿Qué deporte juega Paolo Guerrero? ¡Hala, mierda! Dale, ahora sí, otra corona Puta, no Historia ¿En qué año fue la conquista española? En el Mil Quinientos Treinta y cuatro ¡Pu! Treinta y dos Siempre me hueveo Treinta y dos, dos años menos Ok Me hueveo En las pilas Vamos Historia ¿Quién le puso Caballero de los Manes a Miguel Grau? Ah, chucha Está yuca ese Oye, qué yuca, ¿eh? Yo no tenía ni idea Un segundo, hermano, creo que ¿Cuánto es 999 elevado a la potencia de cero? Todo un número elevado a la cero es cero ¡Equivócate! ¡Puta, era uno! ¡Era uno! ¡Era uno! ¡Sí, me huevo! ¡Para! ¿Y a la uno qué? Ah, la uno es el mismo número, creo ¿A la uno es el mismo número? ¡Puta, tengo que huevo! A ver ¿Qué película se llevó Más Oscars en la historia? ¡Puta, Titanic, ve! Si, 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 si no era Titanic No tiene ni idea ¡Vamos, carajo! ¡Oh, mierda! ¡Coge, coge! ¡Tito, tito, tito! ¿Dónde se encuentra situada Las ruinas del Chan Chan? Ah, la verga Sí, de una En tu giro Bueno, gente, hasta que me cogen ¿Cuál es el personaje principal De The Walking Dead? ¡Freak! ¡La verga! Vale, yo nunca vi Pero seguramente era fácil Ya, hola, verga ¿Arte? No, ya tienes arte, ¿no? ¡Puta, Héctor, entonces! A ver Héctor No, ya me cogieron ¿Cuántos años le dieron De sentencia al expresidente Alberto Fukimori De los cuales Solo cumplió ¿Cuántos fue? ¿30 años, no? Ok, no No, fueron 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 25 años La verdad es que no sé Sí, 25 ¿25? ¿Nomás le dieron? ¡Puta, se mamo! ¡Ve! Que nunca es número Nunca es número Fijo ¡Vamos! ¡O me falta uno! ¡No jodas! Sí, 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 sí ¿Dónde es ahora? ¿Quién fue elegido Como presidente de Estados Unidos En el año 2013? ¡Te mueven la foto grandaza! ¡Vinibécil! 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 En The Office ¿Quién nunca fue el gerente De la sucursal de Scraton? ¡Crick! ¡Daril! ¡No, weón! ¡Daril! Nunca vi The Office Nunca vi The Office Voy a concentrar ¿Cuál de estos no interpretó Chispirito? Choripanes, chavo Chapulines, cantinflas ¿Cómo? Para cantinflas ¿Choripanes? ¿Qué es un choripán? O sea, choripán no es un... Cantinflas No sabría decirte que... Chispirito creo que sí lo interpretó A cantinflas, ¿eh? ¡Puta, no era! O sea, no hizo como una... Un homenaje o algo así En un momento de su vida ¡Tamadre! Solo vi chavos Solo vi chavos Y que eran choripanes Me cagaron, weón Para Descartes ¿Cuál es un tipo de sustancia Según el dualismo cartesiano? Pensamiento Todas, de hecho Todas, todas, todas La real, este... Chamba Historia ¿Qué país firmó un pacto De no agresión Con la Alemania nazi En el 23 de agosto del 39? Y la marca ¡RUSIA! ¡RUSIA! ¡Oh, se fue a tu cámara! ¡Se fue a tu cámara! ¡RUSIA! Y después los... Los... Los traicionaron A los rusos Geografía ¿En qué continente Se encuentran Los leones? En África, ¿no? ¿Dónde más va a haber? O sea, puede haber otro Pero creo que en África Hay más Ciencias ¿Para qué sirve la pituitaria roja En el sistema respiratorio? Recibe Percibe el olor Limpia el aire Aumenta la temperatura del aire Impide la entera Percibe el aire Percibe el olor La pituitaria Ciencias ¿Cuánto es 2 más... 2 por 2, 4 Más 2 Menos 2, 0 No, 4 menos 2, 2 Pero soy estúpido Está bien, ¿no? 2, 4 Más 2, 6 Ah, no Menos 2, 4 ¿Cómo llegué a Terra? ¿Cómo llegué a...? No, está bien, está bien ¿Cómo llegaste? Sí, sí Sí A ver A ver cuál Este es por Tito Tito, Tito, Tito A ver, por favor ¿Dónde... ¿De dónde son las capitales Estocolmo y Berna? Suecia y Suiza Estocolmo no es de China Noruega, Dinamarca Suecia y Suiza Suecia y Suiza Historia Esperemos del Perú ¿A qué Equivale un Aiyu? Antes era un Aiyu, ¿no era familia? Departamento, provincia, casa, distrito Aiyu era comunidad, creo Así que equivale a un distrito, supongo No creo que provincia Porque es muy grande Y Aiyu Es muy pequeño Muy grande para ser casa Vale, vale A ver Entretenimiento Aquí ¡Qué pendejos son! ¡Minecraft! ¡Minecraft! Ya, esa es pregunta regalada, pues Geografía ¿Cuál es el lago más salado? El Titicaca Grau Caspio El de las Islas Ballestas No, mentira No sé qué son las... Supongo que el Titicaca no De hecho, creo que Caspio Grau Puta, era Caspio, wey Boom No mames No, ya cagué Literalmente, con estas dos bien Y la haces O sea, tienes todas De hecho, ya ganaste ¿Cuál de estas canciones No la canta Bruno Mars? ¡No! ¡No! ¡Qué estúpido! Pensé que dijo Leicitaun ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¿Cómo Leicitaun? Leicitaun Seguro que leí Leicitaun ¿Quién es el único Poseedor de dos títulos De la UFC? José Aldo Aldogueo ¿Cuándo me agrega Al menos por algo tan conocido? Madre Uy, vamos ¿Cuál saco? No Tengo tres, todavía Eh... Eh... Arte, arte, arte A ver ¿Quién es el autor De la obra Perros Amerientos? Creo que es Ricardo Palma ¿Estoy entre Ricardo Palma O Mario Barcaizos Si, cualquiera de los dos No tengo ni idea Puta, era Ciro ¡Nicadando! Ese no es... Vamos Ah, no Estoy que me veo Con la ciudad de los perros Nada que ver En el Perú ¿Qué significa la frase Estoy aguja? Puta No Sí, no tengo Yo voy a leer bien Porque si no leo bien Me cago Puta, si fallo esta Regreso Por favor Álvaro Que no sea dos por uno ¿Qué edad Tiene una persona Que ha vivido 730 años 365 5, 5, 10 10 A ver 365 Puta Año y medio ¡No! ¡No! Pero... O sea, si es más de... O sea, si es más de... Digo, 700 días como dos años ¿Qué color? Forma rojo y amarillo Ah, vale El naranja, ¿no? Vale, está bien Regalado y lo falla Corona ¿Cuál, cuál? Coches, madre Tina, Tina, Tina Está mal ¿Quién escribió masa? César Vallejo, Ricardo Palma, Julio Ramón, Ribeiro Puta, no tengo ni idea ¿Qué es este huevón? Ah, mami ¿Qué es masa, güey? Vamos, vamos, vamos No, ya cagué Oh, se me fui Ahí está Deporte Eh... ¿Qué marca visitó a Perú Para las eliminatorias Sudáfrica 2010? ¡Gualón! Puta, sí Uy, si era huevón Si era huevón Uy, no, es que me preocupo Es que me preocupo, carajo Si era huevón Qué hueva A ver, vamos a ver Corona, corona Viene, carajo Otra vez Tina Ya hasta que la haga Ya me pique con Tina, ya No, joder ¿Cómo se dice peruano en inglés? Peruvian O Perugistán Perugistán Vale, por fin una fácil Entretenimiento Vamos a ver ¿Qué es lo que hace enojar a Marty McFly En la saga Volver al Futuro? Que le digan Sopenco Que se meta con su chica Que golpeen su rostro Que le llamen gallina Vale Otra corona A ver si elige Historia A ver, historia ¿En qué año se inicia El segundo gobierno De Alan García? En el 2004 No puedo haber sido después, ¿no? 2006 Bien, muchas gracias 2006 2004-2006 No podía ser después Porque estaba chibolita Arte Tina ¿Qué dioses apoyan A los troyanos En la liada? En la iliada Eh, a los troyanos Puta, era Apolo Pero no sabía que era Como una afrodita Me cagaron, güey Me estás yendo Mierda 5-5, güey Puta madre Ciencia, a ver ¿En qué familia de animales Las crías Se alimentan De leche En la tierra No, güey, bueno Esa pregunta Vamos, vamos No, mames Si, no, mames Si, no, mames Ya cagué Huevón Huevón Todo el mundo hubiera puesto Eucaliptos Sin huevadas Y que se parecen un montón Puta Es el primero que me salía a 2-0 Creo que nadie me había salido a 2-0 ¿En serio? Si, 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 no me acuerdo Si, no me acuerdo Si, no me ha salido a 2-0 Gol, 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 gol Pero casi remonto Qué huevana Si, estuvo interesante Estuvo muy chévere La verdad Bueno, este ¿Sabes qué es contenido? No, los 20 subs No, de hecho no No, voy a poner mi alerta de 20 subs Ya, además tú, güey, la tienes Vale, vale Este Bueno Algún día No, mentira Te la paso ahora Me pasa que ahora tengo que ver Bueno, mi Paypal Vale, dale Muchas gracias Señor locochón Por haberme ganado Por haberme humillado Y de hecho Lo más aburrido entre los dos Soy yo De hecho Me gustaría ver un Preguntados Entre tú y Mari Porque son los dos Más letrados Bueno, acá han venido De hecho los dos Creo que me ganaron Sí, los dos me ganaron Así es, así es Tenemos que hacer Un día de estos Un, este Preguntados Pero por cada ¿Cómo es? Por cada Que te equivoques Es una prenda menos Creo que Ojalá Queda pendiente Yo ojalá Yo ojalá hacerlo Así que Twitch está permitiendo TET Ahorita Pues si no mames Si te banean Un día no más Así, sí, sí Así que Muchas gracias Señor locochón Por pasarse Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chao